hola amigos y amigas mentira no somos amigos no os conozco no sé quién sois vale hoy 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 os voy a enseñar cómo sacar fotos retrato profesionales sin saber nada de fotografía con vuestro móvil puede ser iphone o puede ser cualquiera de esos genéricos vale y inclusive puede ser viejo y tenéis la diferencia entre esto y esto vamos os voy a enseñar punto número uno venga y espera porque voy a decirte algo más este es un tutorial que no es obviamente si tú eres de la nueva generación que tienen incorporado el móvil en el brazo como si fuese una parte biónica de vuestro cuerpo pues claramente bueno a lo mejor tendréis algunos tips que no conocéis que os pueden mejorar la calidad de vuestra foto la estética visión pero este este tutorial es perfecto para tu madre o para tu tía o para tu abuela que es una generación que no es la generación de los móviles y que no entienden entiendes no entienden hija yo no entiendo esto hija no me expliques yo no quiero saber esto hija hay alguien adentro del teléfono y calidad de tu iphone configuración sí aunque no lo creáis creedlo cuanta más calidad pues mejor se va a ver si básicamente tenéis que sacar en raúl vale raúl en la calidad raúl vale en esa calidad es la mejor de todas raúl acordaros raúl como puedes buscar raúl configuración foto calidad raúl buscar raúl si no tenéis raúl pues nada la mejor que tengáis configuración mejor calidad que tengáis que sigue pues es muy fácil el encuadre parece mentira pero primero no saquéis fotos de hacer vale porque de cerca su cara se distorsiona se ven mal bien los ángulos sacad siempre a la altura de los ojos vale nada de arriba nada de los costados solamente de frente vale la luz a la bendita luz mirad por ejemplo en este momento la luz que yo tengo en mi cara pues no es la mejor vale sabéis por qué porque la fuente de luz viene de mis espaldas y eso hace que mi cara pues oscurezca no porque sea oscuro sino porque se llama contraluz pero qué pasa mirad qué pasa si de pronto la luz viene directamente a mi rostro es distinto ahora el fondo está un poco más apagado pero mi cara está un poco más iluminada mirad cómo brillan mis dientes entonces un consejo que les doy es muy sencillo mira primero que os recomiendo que la luz sea diurna de día la luz es mucho más fácil de conseguir que de noche de noche en general tenéis que usar luz artificial y en general en vuestro espacio seguramente tenéis una sola fuente de luz si es de día pues movéis un poco el móvil y fijaros cuál de los ángulos es el que más os conviene para el rostro vale entonces claramente esta luz no va a ser la mejor pero esta es buena aunque un poco fuerte y sin embargo aquí la cortina hace como un efecto tamizado y también le da un relleno natural fresco y parejo en toda la cara 4 buscado un fondo que sea agradable en este caso particular yo no tengo el mejor fondo de todos no está mal se nota que hay un poquito de sol detrás vale pero hay rejas las rejas son feas vale a mí me gustan las rejas y el fondo que hay si lo habréis visto pues me estoy mudando así que también está un poco desordenado así que yo aquí no tengo fondos agradables me pudiera a la piscina pero la piscina de gente que mira me mira como un loco hablando y haciendo caras estúpidos y además el sonido es distinto aquí el sonido es mejor de modo que hoy les debo en un buen fondo pero a veces basta con una pared normal que no haya mucho desorden detrás y tu casa no es lo más agradable pues sales a la calle buscas un lugar agradable un parque el fondo preocupados por el fondo se ve mejor y último consejo después de voy a dar un tutorial de cómo sacar fotos de noche no sacar fotos selfie así como veis en este momento yo estoy limitado por la distancia de mi brazo estoy sosteniendo el móvil es relativamente incómodo por eso les recomiendo que compren un trípode vale para el móvil parece caro pero no no lo es esto puede costar 10 dólares 10 euros o mucho menos bueno ahora el móvil está en un trípode y como veréis está mucho más estable estáis cómodos tenéis las manos libres podéis posar como queréis tenéis todo el fondo para disfrutar en exteriores que es mucho más bonito que un cuarto de cuatro paredes y ahora os voy a explicar cómo funciona y ese es mi último tipo cómo funciona el timer que es la forma que tiene el móvil para darte unos segundos antes de sacar la foto de manera que tú puedas posar tranquilo sin que pedirle a alguien que te saque la foto bien vamos a fotos fotos ponemos foto y aquí tenemos el botoncito del timer pin y ponemos 10 segundos y ya está así de fácil pin ding 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 ding